Este viernes el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para primer debate de la ley tributaria. Desde Alianza País se habla de propuestas, aunque todo dependerá del documento que sea puesto a consideración. Este viernes la Asamblea Nacional tratará el informe para primer debate de la ley tributaria, que el gobierno reemplazó por la fallida ley de crecimiento económico, pues a diferencia de la anterior presentada por el Ejecutivo, esta es más clara, aseguran. Considero que es más asimilable, es más pertinente, es absolutamente más claro. Desde Alianza País ya se habla de propuestas, que serán presentadas durante el primer debate a la espera de que sean incluidas. Y la propuesta es del 0.1% adicional, 0.2% adicional, que no resuelve absolutamente nada. Nosotros vamos a plantear que ese aporte a los grupos económicos sea un aporte mucho mayor. Fernando Flores de Creo sostiene que hay gran aceptación para este nuevo proyecto y que su bancada analizará las propuestas para la votación final el 6 de diciembre. Creo que hay indudablemente buena intención por parte de los legisladores de que se pase esta ley, pero siempre y cuando va a depender de qué es lo que se reciba. Por el otro lado está el FMI, pendiente de lo que ocurre en el país en el marco del acuerdo firmado. Richard Martínez, ministro de Finanzas, mantuvo una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgeneva, quien a través de su cuenta de Twitter escribió, Encuentro muy productivo con Richard Martínez. Reafirmamos nuestros objetivos comunes para fomentar un crecimiento más fuerte e inclusivo para el bienestar de todos los ecuatorianos. Continuamos trabajando estrechamente para abordar los desafíos económicos y construir un país más próspero. Es así como la ley tributaria entró en cuenta regresiva, a la espera de conocer cuál será la decisión de los legisladores en el Pleno. Informó Marilín Jaramillo.